¿Qué es la vacuna Sputnik? La combinación va a ser con AstraZeneca o con Pfizer. Yo creo de manera personal que va a ser con Pfizer. Sin embargo, debemos de esperar los estudios porque Sputnik usa acarreadores virales diferentes a la AstraZeneca. Entonces es necesario esperar. Todavía tenemos tiempo. Tenemos más de mes y medio para esperar. Y yo le sugiero a las personas que se aplicaron Sputnik que no se apliquen ninguna otra hasta no ver los resultados de los estudios y ver cuál es la mejor alternativa.